La versión 2.2 está a la vuelta de la esquina Y una vez visto el Dream Marketing de la versión 2.3 ¿Ya tienes claro a por quién tirar? Hola, yo soy Rado Y el día de hoy quiero hablar con vosotros Sobre los próximos promocionales Que vamos a tener en Honkai Star Rail Ahora que estamos en el luofo de Sianzou Os voy a poner por la parte derecha del vídeo Por la parte de por aquí Os estaría poniendo todos los personajes promocionales Que vamos a tener nuevos en las próximas versiones Ya estáis viendo que los he distribuido En teoría por la forma en la cual Van a ir lanzadas por el orden de lanzamiento Donde para principios de la versión 2.2 Tendríamos al personaje de Robin Para mediados de la misma versión Tendríamos a Boothill Al comenzar la versión 2.3 Debería de comenzar con Firefly Y deberíamos terminarla con Jade Antes de nada vamos a repasar Un poquito por encima Lo que entre comillas harían los diferentes personales Actualmente a la fecha en la que estamos Que cuando estoy grabando este vídeo Es 3 de mayo Todavía oficialmente no se sabe Ni el kit de Firefly Ni el kit de Jade O sea todo esto va a ser bastante especulativo Para comenzar el personaje de Robin Ya sabéis que es un personaje físico De la vía de la armonía La cual principalmente Buffa a todos los aliados Y sobre todo viene muy bien Para aliados que serían de follow ups En este caso pues iría muy bien Ponerla al lado de una topaz Un doctor ratio Una clara Ya sabéis personajes que se enfoquen en hacer daño Y sobre todo hagan daño Mediante la mecánica de ataques adicionales Por otro lado Boothill sería un personaje También físico De la vía de la cacería El cual hace muchísimo daño A Unitarget Se especializa sobre todo En hacer daño en base a su ruptura Y también sabéis que tiene La mecánica esta del duelo Que contra más combates Vaya ganando en la misma batalla Pues más daño va a acabar haciendo Etcétera Etcétera Otros que dicen que se transforma Otros que dicen que siempre Sam O sea que No se termina de saber muy bien Lo que más o menos Todo el mundo concuerda Es que en que se va a estar Quitando su propia salud Para hacer daño O sea un poco similar A lo que sería Blade Pero supongo que sería Pues una versión mejorada Del mismo Y luego por último Tendríamos a Jade Personaje de la vía De la erudición Y del elemento cuántico La cual pues su principal función Parece Entre muchas comillas Parece ser Más bien un sub DPS El cual le pone Un buffo A un aliado Que le quita vida Y ese aliado Pues tiene más velocidad Y cuando ese aliado Con el buffo Que proporciona Jade Hace daño A diferentes enemigos Por cada enemigo atacado Jade va recuperando cargas Y cuando llega a X cargas Ella desatará en teoría Un ataque de follow up Ahora una vez analizado Un poquito por encima Lo que sería Cada uno de estos personajes Antes de continuar con el vídeo Me gustaría recordaros Que abajo en la descripción Tienes todas mis redes sociales Tienes el link A mi plataforma morada Donde estamos haciendo directo Todas las tardes A partir de las 6 Y los videos de semana A partir de las 4 Tonorario español Me recuerdo también Que tenéis el link A la comunidad de Discord Donde sabéis andad De los vídeos Los directos Y tenéis todas las infografías Con las builds De los diferentes personajes De Honkai Star Rail Una vez dicho todo esto Pues bajo mi punto de vista Os voy a recomendar Lo que yo creo que va a ser Lo bueno de las versiones Donde Robin Os la recomendaría Siempre y cuando Pues os guste mucho El tema de la mecánica De follow up O en caso contrario Os falte algún support Que buffe a varios aliados Como por ejemplo Ruan Mei En ese caso pues Robin La verdad que va a ser Una opción bastante interesante Pero yo creo que Ruan Mei es superior a Robin En la gran mayoría de casos A excepción de pues Dos o tres equipos concreto Y sobre todo En lo que sería La mecánica de follow up Si queréis seguramente Os suba para el lunes O martes Un poquito antes De la salida de Robin Una comparativa Uno a uno Donde vamos a ver Las diferencias Entre Ruan Mei Y Robin Para donde yo os voy a recomendar Pues sacarla o no Dependiendo de que aliados O que mecánicas Os gusten jugar Luego el personaje De Boothill Al principio va a ser Un personaje De cacería Sin más El cual pues iba a hacer Daño de ruptura Pero que en el meta Actual del juego Pues no iba a tener Demasiada cabida Pero como sabéis Como leímos en las notas De los desarrolladores Hace unos poquitos días Para la versión 2.3 Quieren lanzar Un nuevo modo de juego Endgame Similar a pues El Pure Fiction O el Salón Olvidado El cual seguramente Se enfoque en hacer Única y exclusivamente Daño a un solo objetivo Y pues para ese tipo De modo de juegos Vamos a necesitar Sí o sí Personajes de la vía De la cacería Y ahí es donde Va a brillar Boothill Porque yo creo Que su mecánica De duelo De ir buffándose Lo va a hacer Uno de los cacerías Más poderosos Actualmente en el juego Y por eso mismo Yo creo que En ese modo de juego Sí que va a tener Bastante cabida Este personaje De Boothill Y ahora de cara A la versión 2.3 Pues ya sabéis Que tenemos a Firefly Como la primera Promocional de la versión Donde yo creo Que va a ser un personaje Que va a estar Muy 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 bien Ya sabéis Todo el cariño Que se le ha estado dando Por parte del lore Ya sabéis Todo el cariño Que parece ser Que le está brindando O lloverse Es un personaje Súper querido Súper esperado Es un cazador De los estelaron Cuando son los banners Que suelen vender Muchísimo O sea que Yo creo que Firefly Tiene todas las papeletas Para ser un destrucción Muy 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 bueno Si va a ser Cono dependiente O va a ser Eidolon dependiente Eso pues lógicamente A día de hoy No se sabe Seguramente Su cono sea Excepcionalmente bueno Y valga muchísimo La pena conseguirlo Pero como todo es Especulativo Y no se sabe Nada realmente Pues tampoco voy a poner La mano en el fuego Entre si va a ser Muy 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 bueno El cono O va a ser Muy 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 bueno Sus idolones Ya os digo yo Que bajo mi punto de vista Va a ser un personaje Muy bueno Y yo creo que va a ser Uno de los banners Que más va a vender Como ha pasado por ejemplo Con el banner de Acheron Por otro lado Por otro lado Jade Personaje bastante nuevo En lo que sería El lore Nos lo han presentado En el pasado De aventurine Como uno de los 10 Comandantes de piedra Y que también forma parte De lo que serían Los IPC Si no me estoy equivocando Sería la organización De Topaz Aventurine Y Jade Donde están los Pues eso Los 10 corazones De piedra Tenemos que es un personaje Erudición cuántico Que pasa con los erudiciones Que la verdad Que en el meta actual Del juego A no ser que te vayas A un Pure Fiction Pues por desgracia No terminan de ser Muy 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 buenos Fuera de los Pure Fiction Pues quizás En algún universo simulado O como para farmear X artefacto Nos puede llegar a venir bien Pero realmente Nos suelen valer Demasiado la pena A no ser que lo necesitemos Si o si Para los Pure Fiction Concretos Donde pues se beneficie De follow ups O se beneficie De daño cuántico O ya sabes A lo que me refiero Por otro lado Por su kit Entre comillas Filtrado Que sería una Super preview Del mismo Que dudo que sea De esa forma Realmente como acabe Saliendo el personaje La verdad que En el meta actual Con los personajes Que tenemos No termina de brillar Demasiado Porque personajes De follow up Que hagan daño En área Pues aparte de Jingyuan No hay demasiados Tendríamos Que quizás A Kinke O Clara Pero no me terminan De cuadrar Ninguno de los dos Sabes que Kinke Hace adicionales Con la E4 Me parece que es Y Jingyuan Si que va haciendo Adicionales en área Pero lo hace Como de muy De vez en cuando Así que Bueno Puede llegar a valer Para sus personajes Pero yo creo que Principalmente está pensada O para jugarla Con Firefly Si tiene la mecánica Esta de ir quitándose Vida Porque ella seguramente Haga daño en área Por ser destrucción O si no será Para jugarlo con Blade El cual ya sabéis Que contra más vida Se vaya quitando Antes triggerea Lo que sería su talento Que es un follow up Que hace bastante daño en área Y además Sus habilidades son todas En daño en área Con lo cual Beneficiaría muchísimo A Jade La verdad que yo creo Que Jade brillará De aquí en un futuro Con unidades nuevas Que vayan llegando Que se aprovechen mucho De ir quitándose vida Y de hacer daño en área Pero por eso mismo Yo creo que En el meta actual Pues a no ser que sea Con Firefly O con Sam A lo mejor No termina de funcionar Del todo bien Este personaje Ahora si os tengo Que dar una opinión Sincera Y os voy a decir Lo que yo voy a hacer Seguramente En lo que sería Mi cuenta de Honkai Star Rail Es quienes quieran Estirarla por Robin Porque os gusta Os hace falta O demás La veo una opción Interesante Para la versión 2.2 Pero en mi caso Particular Como no utilizo Esa mecánica de equipos Y la verdad Que el diseño de Boothill Tanto en animaciones Como en Lore Me parece que está Bastante chulo Seguramente En mi caso particular Vaya por Boothill Porque yo creo Que para el nuevo modo de juego Va a estar súper súper OP Y luego de cara A la versión 2.3 En mi caso Yo voy a ir a por Farfly No solo porque Me gusta muchísimo Tanto su diseño Como su historia Como que es un cazador De estelar Aunque a veces Una de las facciones Que más me gusta Sino por el hecho De que sea destrucción Fuego Me viene súper bien Porque no tengo Ningún DPS de fuego Que valga mucho la pena En mi cuenta Con lo cual Es un personaje Que sí o sí Voy a sacar Y luego en el caso De Jade Pues en mi caso particular No le voy a sacar partido Al menos En lo que es actualmente Con los personajes Que tengo Y con los personajes Que quiero sacar En un futuro Veremos si más adelante En la Yo que sé 2.4 2.5 2.6 Llegan personajes Que la aprovechen Muchísimo mejor Pero bueno Ya sabéis Que hay un personaje Que yo voy a estar esperando Que es Jaoku No sé muy bien Como se denomina El cual va a ser Uno de los mejores Aliados Para Acheron Que yo creo Que ese personaje Es muy probable Que venga de cara A la 2.4 O como mucho A la 2.5 La verdad Que bajo mi punto de vista Lo tengo muy 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 claro Para mi El principal objetivo Va a ser Farfly Y si puedo O si lo veo Adecuado Intentaré sacar también A Boothill Tendría que ver Los cálculos de Jade Que si recordáis Os subí el vídeo Ayer A ver que tal Me cuadrarían esos Jade Para intentar sacar A los dos personajes La verdad Que no lo tengo Del todo claro Creo que sí Pero no lo tengo Del todo claro La verdad Que no tengo mucho Más que añadir Al respecto Sobre el tema De los personajes Promocionales Que vamos a tener En la 2.2 Y 2.3 Déjame abajo En los comentarios Que promocionales Queréis obtener Y cuáles serían Vuestra prioridad A la hora de sacarlos Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un pedazo de like Suscribir y activar La campanita Para que tú te notifique Cada vez que suba Uno de estos vídeos Os recuerdo Que abajo en la descripción Tenéis el link A todas mis redes sociales El link a mi plataforma Amorada Y el link A la comunidad De Discord Y yo sin más Me despido por aquí En el final Te deseo que tengas Un pedazo de día Y que nos vemos en la próxima Hasta luego Chao, 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 chao Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós